hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy armaremos un pulpo electrónico de leds los cuales se encenderán en cada uno de sus tentáculos y podrán modificar el giro o velocidad de giro entre comillas de este pequeño circuito electrónico los componentes a utilizar son muy baratos y sencillos de conseguir básicamente consta de dos circuitos integrados el 555 o temporizador 555 y el circuito integrado contador cd 4017 algunos leds y capacitores extras todos estos componentes los pueden encontrar en páginas web como ut source donde pueden comprar todos de un solo listado elegir el encapsulado el que más se ajuste a sus necesidades y hasta utilizar funciones útiles dentro de la misma página web como calculador de valor de resistencias y capacitores códigos de colores circuitos temporizadores calculadoras de constante de tiempo y muchos elementos más para que puedan sacarle el mayor provecho ya estando ahí y calcular correctamente el funcionamiento de los circuitos electrónicos el funcionamiento del circuito es bastante simple y aquí se los explico brevemente al conectar el 555 timer y el cd 4017 a leds se puede diseñar un circuito secuencial de luces intermitentes utilizando el 555 en modo estable es decir carrera libre se conectan dos resistencias r1 y r2 y un condensador c externamente estos componentes determinan el tiempo de encendido y apagado de la salida generando una onda cuadrada continua la frecuencia de la onda cuadrada se calcula utilizando la fórmula del tiempo de ciclo y el ciclo de trabajo se ajusta según las relaciones de resistencia y capacitancia establecidas o definidas la salida o pin 3 del 555 se conecta al pin de entrada de reloj que es el pin número 14 del cd 4017 además se conecta un resistor entre la salida del 555 y el pin de reloj para limitar la corriente los leds se conectan a las salidas q0 a q9 del cd 4017 a través de resistencias para limitar la corriente que circula en los leds la alimentación se suministra a los pines veces c y gnd del cd 4017 al mismo tiempo que al 555 cada pulso de la onda cuadrada proveniente del 555 hace que el cd 4017 avance un paso en su secuencia de cuentas de 0 a 9 las salidas q0 a q9 del cd 4017 se activan secuencialmente con cada pulso del reloj al activarse cada salida se enciende el led correspondiente creando una secuencia de iluminación que se desplaza de un led a otro la secuencia se repite cada vez que el 555 genera un pulso de reloj es decir una onda cuadrada si tienes por ejemplo un potenciómetro en lugar de una resistencia podrás variar la velocidad y por así decirlo el giro de los leds creando un efecto de movimiento aunque en realidad es una secuencia de encendido este circuito secuencial de luces intermitentes es popularmente conocido como secuenciador de luces proporciona un efecto visual atractivo y se utiliza comúnmente en proyectos de decoración señalización u otros se implementó un pulpo con tentáculos de acrílico que se energiza por tres pilas doblea que otorgan unos 4.5 volts para que todos los elementos enciendan que les pareció qué circuito se les ocurre hacer con estos dos viejos amigos los estaré leyendo en los comentarios